¡No quiero! No me gusta el champú, no me gusta el jabón Así cochina me siento mejor Si no te quieres bañar ¡Ah, no! De color vas a cambiar Y los pies te van a oler ¡Shh! Como queso de gruyere ¡Uhh! Si no te quieres bañar ¡Cómo de que no! Con las moscas vas a andar ¡Shh! Piojos tú vas a tener Y te picará la piel No me quiero bañar No me quiero bañar Así cochina me voy a quedar No me gusta el champú No me gusta el jabón Así cochina me siento mejor No me quiero bañar No me quiero bañar Así cochina me voy a quedar No me gusta el champú No me gusta el jabón No me gusta el jabón Así cochina me siento mejor Si el jabón no vas a usar Apestosa vas a estar Tu pelo va a parecer Una escoba de barrer Por favor vete a bañar Hazle caso a tu mamá Muy linda Muy linda Muy linda te vas a ver Todos te van a querer No me quiero bañar No me quiero bañar No me quiero bañar Así cochina me voy a quedar Así cochina me voy a quedar No me gusta el champú No me gusta el jabón Así cochina me siento mejor Métete a bañar Métete a bañar ya No quiero Que te metes a bañar ya Ahorita Ya métete a bañar por favor No quiero Que sí ¡Nos! No quiero bañar, no me quiero bañar Así cochina me voy a quedar No me gusta el shampoo, no me gusta el jabón Así cochina me siento mejor No me quiero bañar, no me quiero bañar Así cochina me voy a quedar No me gusta el shampoo, no me gusta el jabón Así cochina me siento mejor Así cochina me siento mejor Así cochina me siento mejor ¿Cómo de que no?